Letras, pequeñas y grandes, redondas y planas, estáticas y móviles, letras claras y oscuras, letras multicolores, letras del pasado y del presente, pero también que avizoren el futuro, que lo sueñen y lo dibujen, letras que ayuden a la memoria de todo un pueblo, de una nación, letras que ayudan a construir país, así deben ser las letras que hagan posible un proyecto editorial como el que hoy plasma Ediciones Desde Abajo. Letras embarazadas de sueños, así son las letras que integran las colecciones que dan cuerpo al fondo editorial desde abajo, integrado por colecciones que preguntan por el ser, el pasado, el presente y el futuro de nuestra América, que interrogan por las nuevas ideas que surgen por doquier, que interrogan por las reflexiones en curso en el país, que le preguntan a los artistas por la razón de ser suya y de sus obras, que retoman los actores sociales marginados, sus resistencias y propuestas de país, que inquieren por los primeros pasos por dar en cada una de las teorías y acciones alternativas, que traen a la memoria nuestra fundación y consolidación como nación aún en proceso, en un bicentenario reducido por la acción oficial a la simpleza de las efemérides, pero que también se acerca a las nuevas generaciones con leyendas, cuentos y poesía, con un tilín-tilín que deben dulzar sus ojos, voces y oídos, aceitando de manera integral sus mentes, para que sus sueños siempre sean la patineta donde se desplazan con sus congéneres tras un país donde nadie sufra de infelicidad por justicia amputada, ilusiones y sueños que llegan a los jóvenes y mayores con la novela y la literatura en general. Fieles a este discurrir de luces y letras, de memoria y presente, el sábado 30 de abril, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, conscientes de que el conocimiento es un bien de la humanidad, que todos los seres humanos deben acceder al saber y que cultivar la responsabilidad de todos, ediciones desde abajo entregó a todo el público lector tres bellas novelas con las cuales su colección Ríos de Letras ya suma seis de esas nuevas obras que toda aquella persona que ame las letras no puede dejar de leer, Rifles bajo la lluvia de Daniel Ángel, 1851 de Octavio Escobar Giraldo y Era mucho el miedo de Lorenes Peláez, fueron recibidas con entusiasmo por quienes con expectativa y cariño asistieron al evento, donde fueron presentadas por Filippo Devin, director de la colección. La novela tiene que hablar por sí misma, la novela tiene que, quien tiene que hablar de la novela son los críticos, los lectores, los periodistas que se le den la novela, pero el escritor no, el escritor debe reflexionar sobre el oficio de escribir, sobre el género, sobre los retos que implica embarcarse en un proyecto de esto, pero no explicar su novela. Entonces yo voy a dar una breve semblanza de lo que es las tres novelas. Entonces voy a comenzar por la última persona que mencioné, que es Octavio. Su novela, 1851, es una novela histórica, la estamos reeditando desde abajo, porque su primera edición fue con Intermedio hace siete, ocho años, más o menos. Y yo creo que, no sé si Octavio estará de acuerdo conmigo, Octavio tiene seis novelas publicadas, y para mí, que las he leído todas, es mi favorita. Y yo seguramente si le pregunto a Octavio, pues lo pondría en un aprieto en preguntarle cuál, en su opinión, es su mejor novela. Pero para mí, si no la mejor está, pues entre las dos mejores, y eso es difícil, porque es como cuando uno tiene hijos, que a uno le pregunta, y usted cuál quiere más de sus hijos, y eso es imposible decirlo. 1851 es una novela de una factura impecable. Una novela construida casi que únicamente a base de diálogos, que es muy difícil sostener un ritmo de diálogos durante 200, 310 páginas creo que tiene la novela, y el tema principal de la novela es la colonización antioqueña en lo que es el Viejo Caldas, y cómo van llegando estos arrieros y estos colonizadores a Salamina, y a todos estos pueblos de lo que hoy día es Caldas, y con toda la temática natural de una colonización, con una descripción minuciosa de la fauna, de la flora, de los alimentos, de la situación política del país, donde todavía estaban apenas en proceso de formación los partidos políticos, y entonces, más que liberales y conservadores, se habla de los federalistas y los republicanos, José Hilario López es el que está de presidente en ese momento, y va llevándonos de la mano sobre todo ese proceso de asentamiento, y por supuesto también de los conflictos que se daban en torno a esa colonización en toda esa zona de Caldas. Para cualquiera de ustedes que tenga interés en el tema de esos desplazamientos, de cómo se formaron esos departamentos y las ciudades de Antioquia y el Viejo Caldas, esta es una novela casi que de obligada consulta, de obligada referencia, y para los que no tengan relación con Antioquia, pues también porque es una novela que se deja leer de una manera maravillosa, Octavio es un magnífico escritor de diálogos, un magnífico novelista, ha evolucionado de una manera desde sus primeras obras a hoy, al punto de que ya está jugando en las grandes ligas, está ganando premios internacionales de novela, y yo pienso que está entre los cinco más importantes escritores que tiene el país en este momento. Entonces, por eso mismo no dudamos ni un instante en desde abajo en reeditar esa novela que ya comienza a ser un referente obligado de la literatura nacional, de la novela histórica y de la novela de memoria. La novela de Daniel es una novela de primera obra, o lo que se llama ópera prima o opus prima, una novela compleja, una novela muy bien pensada, muy bien elaborada, con tres líneas narrativas y unas reflexiones metatextuales, como se dice hoy día, sobre el oficio de escribir, sobre lo que es la ficción y la historia. Ocurre 50 años después, casi que con exactitud, de los hechos que narra Octavio en su novela, porque el tema principal de la novela de Rifles bajo la lluvia es la guerra de los mil días, que ustedes saben que existió entre 1899 y 1902, durante la hegemonía conservadora, cuando los liberales cansados de ser derrotados en una y otra elección y no tener ninguna oportunidad de participación política, declararon la guerra al gobierno conservador y entre ellos los líderes que estaban ahí, Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe y otros generales del Partido Liberal. Ese es el pretexto que toma Daniel en su novela para armar un universo narrativo de una complejidad y de una fascinación, porque hay un soldado liberal, que en realidad él no era soldado, él era un ciudadano aquí de Santa Fe, Bogotá, que decide renunciar a los salones literarios de Bogotá e irse a la guerra, a los Santanderes, donde fueron las mayores batallas, ustedes saben que la guerra de los mil días se desarrolló principalmente en los Santanderes, y allá se encuentra con el horror de la guerra, desde la ciudad, desde los salones, uno puede leer sobre la guerra, uno puede escuchar sobre la guerra, pero otra cosa es tener que vivir una guerra. Y en ese sentido, la novela de Daniel es de una actualidad sorprendente, porque uno leyendo la novela, uno dice, pero eso es lo que está pasando en el país 115 años después. Son las mismas atrocidades, los mismos tipos de desplazamientos, los mismos tipos de injusticias, que en los que sufren finalmente no son los políticos, no son los libres, sino es la gente de abajo, el pueblo, los campesinos, la gente que es impulsada a la guerra por unos supuestos ideales políticos y que finalmente es sacrificada de una manera cobarde e infame. Pero ahí no se queda la novela, la novela tiene otra línea narrativa, 50 años después, cuando este personaje aparece, ¿qué pasa 50 años después del comienzo del siglo? Pues está 1948, está el famoso 9 de abril y aparece nuevamente el personaje ahí. Y hay un tiempo presente también de un profesor universitario, un profesor de, perdón, de colegio, que tiene una oportunidad de ir a dictar unos talleres a un lugar que es Buenaventura. Y ahí se encuentra nuevamente con el horror de la guerra de los paramilitares en una ciudad tan conflictiva y tan compleja como es Buenaventura. Entonces, ahí está retratado el país en tres épocas, el presente, 1948, del 9 de abril y comienzos de siglo en ese sentido. Tres líneas narrativas combinadas, articuladas de una manera magistral y salpicado todo ese texto con unas reflexiones muy profundas, muy sesudas que hace el narrador sobre lo que es el oficio de escribir, sobre lo que es las relaciones entre ficción y realidad, entre novela e historia y cómo, la pregunta que siempre nos llena, nos colma a los escritores que nos embarcamos en el novela histórica es cómo narro yo el pasado, cómo narro yo la historia, cómo hago para alejarme del oficio del historiador, meterme en el oficio de narrador, pero respetando o no respetando los hechos históricos. Y la tercera novela, la de Glorínez Peláez, que se llama Era mucho el miedo, es una novela de una factura literaria sorprendente. Está narrada en los últimos años del siglo XX, tiene como punto de partida el post-armero, si podemos llamarlo así, lo que sucede después de la avalancha de armero, que ha marcado de una manera muy peculiar a todos los escritores de las generaciones actuales, o sea, es imposible o es difícil sustraerse del magnetismo que fueron esos dos hechos del año 85, tanto del Palacio de Justicia como la avalancha sobre armero. Y aquí, Glorínez, en su condición de escritora, lo que logra es mostrarnos el horror de la guerra, también, de las luchas entre guerrilla y paramilitarismo, pero narrado desde una perspectiva distinta, no la usual, y es desde la perspectiva, primero que todo, de las víctimas, desde la perspectiva de la mujer, y aún más desde la perspectiva de la mujer adolescente, casi niña. El personaje, el protagonista de la novela de Glorínez, era mucho el miedo, es Adelita, Adela, una casi niña que saliendo apenas de su pubertad, se casa con un subintendente de la policía, que está asignado a un puesto de policía en Venadillo, en el Tolima, y ahí, él comienza a percibir que el puesto de policía va a ser atacado, va a ser bombardeado por la guerrilla, y él vive esa angustia, por eso, de ahí el título era mucho el miedo, el que sentía él, porque sabía que iba a ser sacrificado, y es casi como una crónica de muerte anunciada, hasta el punto que sucede lo que tiene que suceder, y queda Adelita expuesta, viuda, con una hija en sus entrañas, y ahí comienza todo el hilo narrativo, que no se los voy a contar, para que ustedes puedan tener la oportunidad de leer la novela. Es una novela que recrea también la inocencia infantil, recrea las rondas infantiles que algunos de cierta edad todavía recordamos que cantábamos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras en la escuela, y que desde esa inocencia infantil se hace un puente a la brutalidad y al horror de la guerra. O sea que tanto en las tres novelas es imposible uno tratar de escribir novela en Colombia sin referirse a los conflictos que han azotado al país desde que tenemos noticias de existencia. Entonces, ahí está una breve semblanza de las tres novelas, cada una con un estilo totalmente diferente, pero con algo en común, y es que son de una excelente factura literaria. Desde abajo, desde que decidió tomar la línea de abrir una colección de literatura, dijo dos cosas, queremos publicar literatura de muy alto nivel y queremos respaldar no solamente a los escritores reconocidos que no siempre tienen las puertas abiertas de los grandes sellos editoriales, sino también descubrir nuevos talentos y creo que lo estamos haciendo acá con los tres escritores que estamos presentando. Entonces, para escuchar aquí cuando venimos a estas presentaciones, más que al presentador queremos escuchar a los autores, pero creo que ya los he relevado de esa odiosa deber de tener que hablar de su propia novela, yo he preparado básicamente dos preguntas que quiero pasarle la palabra a cada uno de ellos para que elaboren un poco sobre eso y es dos preguntas muy sencillas, la primera y se la daría primero a Daniel es Daniel y luego para Lorinés y luego para Octavio es en esta Colombia del siglo XXI 2016 ¿qué sentido tiene escribir novelas? para ti ¿cuál es el sentido de escribir novelas hoy día en Colombia? Es una muy oportuna y bella pregunta porque es la que me hago yo todos los días cuando sin un peso en el bolsillo me siento diez, doce horas frente al computador yo soy obsesivo a trabajar en un libro entonces yo digo ¿para qué hago esto? o sea ¿para qué sacrifico tanto bienestar que ofrece el mundo comercial por algo altruista en cierto modo y creo que en este momento más que ningún otro en nuestro país hay un emerger de la conciencia nos estamos dando cuenta que somos un país que se ha vejado a sí mismo se ha maltratado a sí mismo y el escritor tiene una responsabilidad en este momento y es develar esas historias que se han ocultado por por el oficialismo precisamente porque la verdad que nosotros concebimos es una verdad impuesta por el vencedor y nosotros como escritores a través de nuestro ejercicio de la investigación y del artilugio de la palabra podemos esclarecer un poco esa historia para que las generaciones nuestras generaciones tengan un poco más de conciencia del país en el que están montados entonces creo que es una cuestión de responsabilidad por eso lo hago también y por un gran amor que siento por la literatura muchas gracias Daniel y para Glorines cuál es el sentido ya te paso el micrófono para para ti de escribir novelas en esta Colombia que todos estamos viviendo bueno la necesidad de de fabular frente a los hechos frente a los contextos frente a la historia pues yo creo que es algo que le nace a uno como una necesidad de expresar y volver a reconstruir y representar la realidad que muchas veces y pues si lo vemos en los periódicos en los noticieros en la calle en todos los contextos es una realidad agobiante escribir es una forma de reordenar la información reordenar los datos y presentarla de alguna manera más amable de una forma literaria artística y creo que es muy satisfactorio para un escritor poder presentar la realidad de otra manera y ordenarla también de otra manera siempre el escritor el novelista está escogiendo algunos datos frente a otros está haciendo un trabajo de 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 cernir la cantidad de acontecimientos y traer los que uno quiere mostrar ya sea como decía Daniel aquellos que nadie conoce nadie quiere comentar o si los comentan los comentan de alguna manera un poco pues desnaturalizada pudiéramos decir pues el novelista se da la tarea de presentarlas como cree que debe fabular la realidad para mí escribir una novela es opinar controvertir discutir participar en la realidad nacional yo no soy un periodista no soy un político la única posibilidad que tengo es conversar con los lectores respecto a lo que opino sobre el país y sobre la realidad y esta novela en particular 1851 nació muy específicamente de un impulso relacionado con la realidad colombiana yo leo un episodio histórico del siglo XIX el conflicto que había entre las personas que tenían los títulos de propiedad y los colonos que habían migrado de Medellín hacia lo que en esa época era el sur de Antioquia y veo en ese en ese conflicto del siglo XIX el reflejo de muchos conflictos del siglo XX y del siglo XXI y por eso me animo el conflicto por la posesión de la tierra específicamente y entonces por eso me animo a realizar un esfuerzo que hasta ese momento nunca había hecho que era el de la novela histórica una novela histórica un poquito anómala se darán cuenta los que la lean no muy tradicional pero bueno también esa es esa es parte como de mi compromiso intentar concebir una literatura que no esté estrictamente ligada a los cánenos habituales gracias Octavio y te voy a dejar el micrófono ahí en tu mano porque la siguiente pregunta es para ti y luego nos venimos en ese sentido es algo que ya lo apunté preliminarmente y es esa ese dilema que nos vemos enfrentados todos los escritores cuando nos metemos a novelar la historia y es cómo articular los hechos aparentemente reales supuestamente reales las historias oficiales las que nos han quedado legadas en algunos archivos en algunos documentos históricos pasados por el sedazo de quienes narraron la historia que generalmente son los vencedores no los vencidos y cómo pararse desde la ficción desde el oficio del novelista que sabemos que el novelista es un articulador de ficciones dicho de una manera muy sencilla es el gran mentiroso de la sociedad porque él no es historiador ni es sociólogo ni es periodista ni es cronista el novelista es un inventor creador de artificios de utopías esa y la pregunta la vamos a repetir también para Glorines y para Daniel es cómo te paras tú frente a esa esa dualidad de historia y ficción sí en este caso en particular había una serie de materiales históricos o más bien trabajados por historiadores que por fortuna para mí presentaban visiones contrastantes entonces el esfuerzo inicial era conciliar si era posible esas visiones pero más que conciliarlas convertir la novela en una posibilidad para que todas esas visiones de lo que fue la parte media del siglo XIX pudieran aparecer en la novela expresadas por los personajes para mí era muy importante que cada uno de los personajes pudiera mostrar una visión del mundo una forma de concebir el mundo y esa visión del mundo estaba necesariamente contaminada por la visión del autor que es una persona del siglo XX y del siglo XXI y también fue un riesgo deliberado un riesgo deliberado de anacronía la novela tiene unas partes que están escritas mencionando cosas que son totalmente contemporáneas porque me interesaba que o me interesa más bien que el lector pueda permanentemente estar saltando entre el presente y el pasado pueda confrontar lo que él es con lo que fueron esas personas que participaron en la colonización antioqueña y que puede identificar que las angustias del siglo XIX son las mismas angustias del siglo XXI Gracias Octavio Florinés Bueno esta novela surge a partir de una investigación antropológica que realicé entre mujeres que habían sido víctimas de la violencia por mi condición de antropóloga tuve la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres que habían sido afectadas por la muerte violenta de sus esposos de sus compañeros ya dentro del campo de la policía y conocí muchas historias estas historias este trabajo de investigación me permitió hacer una novela que tenga un fundamento digamos en la realidad es absolutamente verosímil aunque en ella no estoy retratando historias de vida de personas tales como las recogí sino que lo que recogí de ellas fueron sus experiencias de vida son aproximadamente 12 13 personajes y cada uno de ellos tiene una pinta un poquito de las personas que yo conocí de ahí entonces aunque yo no quisiera surge pues una novela que tal vez pudiera pensarse que es una novela de género pero yo no lo pensé de esa manera sino que fue el trabajo final porque fue la consulta con todas las conversaciones las entrevistas que tuve con estas mujeres ahora entonces ¿cómo surge la novela? bueno pues surge a partir de todas las entrevistas que realicé con ellas de visitarlas de conocer sus casas sus hijos sus experiencias así como otras fuentes bibliográficas consulté unos trabajos antropológicos sobre mitología sobre costumbres sobre otras investigaciones que se hicieron a raíz de la avalancha de Armero donde se dieron a conocer como todo ese pensamiento mágico y mítico que existe en el Tolima todo este elemento así como un trabajo de campo que realicé también para conocer Armero Lérida Venadillo ciudades donde viven los personajes aunque no es un trabajo digamos periodístico porque no es periodístico es una novela es una novela absolutamente verosímil porque lo que dice la novela eso realmente pudo haber ocurrido ocurría en partes solo que yo las uní y espero que de una forma literaria muy agradable muy valiosa Gracias Lorines Daniel Inicialmente la literatura pues conocida como ficción debe tener una y la novela debe tener una facultad y es la facultad de la verosimilitud sea lo que se narre lo que se narre sea cierto o sea falso la novela debe ser verosímil por sí misma debe ser creíble la gente debe creer en ello y acá hay un gran problema entonces pero es un problema ya de orden moral cuando uno intenta retratar la historia y sobre todo cuando uno intenta ponerse en el papel de la víctima o sea uno monta un registro de una víctima y es una ya es una cuestión de es una cuestión moral del autor y de capacidad narrativa que uno tenga porque definitivamente yo no pude haber vivido los acontecimientos de hace 100 años pero el escritor cumple con que escribe ficción y hace uso de la historia para como lo repetía anteriormente develar ciertos acontecimientos que han estado ocultos cuando yo escribí esta novela es una novela en la que tardé mucho tiempo porque la investigación fue muy ardua los libros que conseguí eran libros que estaban ideológicamente estigmatizados unos los escribían los liberales otros los conservadores y por lo tanto los acontecimientos estaban narrados de acuerdo a las perspectivas e inclinaciones de los personajes entonces me convertí en un equilibrista yo parecía trabajando en un circo entonces intentando presuponer de qué forma yo podía relatar un acontecimiento y hasta dónde podía ser ser cierto y lo que yo escribí fue mi verdad que es una forma de la verdad y es una única posición de la verdad cada cual tiene su verdad la historia no es una verdad impuesta como nos lo han hecho creer entonces esta relación es una relación que está intrínseca en una obra literaria especialmente en una novela lo que hacemos es ficcionalizar la vida es una reescritura de nuestros sufrimientos de nuestras alegrías montamos nuestros alter egos con sus escenas heroicas que son cosas que nosotros jamás podríamos hacer entonces creo que es una relación que está no sólo en la novela sino que está también en la vida misma cuando nosotros utilizamos una mascarada para actuar todos los días y sobre todo en un mundo como en el que estamos entonces creo que está ahí es una relación que es esencial en el libro porque de una u otra forma lo que estamos haciendo es una representación de la realidad muchas gracias Daniel estar en una feria de libro en Latinoamérica en Iberoamérica donde hablamos español donde leemos básicamente literatura en español y no ocuparse de la obra magna de nuestra literatura el Quijote especialmente en este año que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Cervantes pues es ineludible o sería imperdonable y traigo a colación esto porque en la novela de Octavio en 1851 uno se preguntaría bueno pero el Quijote y 1851 en Antioquia el conflicto sobre las tierras ¿qué relación puede haber? pues para quienes conocen el Quijote y leen 1851 hay una cantidad de guiños una cantidad de juegos una cantidad de citas a veces directas a veces indirectas los personajes hablan sobre el Quijote y llega un punto en donde uno comienza a dudar como lector de qué tanto ha permeado el Quijote en una novela en Colombia del siglo XIX en ese sentido entonces la pregunta obviamente para Octavio no es que nos digas qué tanto existe en el Quijote sino para ti como escritor como cultor de la lengua española qué significa el Quijote porque yo sé que tanto tú como tu señora son unos profundos admiradores del Quijote unos profundos conocedores de la obra de Cervantes y aquí hay un homenaje desde nuestra literatura que no creo que haya muchos otros ejemplos en nuestra literatura de hacer esos guiños y ese homenaje repito a nuestra obra máxima de la literatura española bueno primero aclaro que lo que ocurre en la novela es que hay una serie de juegos con el Quijote un poco partiendo de la idea de que lo que hacían los colonizadores era una quijotada entonces hay una serie de sucesos del Quijote pervertidos en la novela es un homenaje pero también es un juego y quizás ahí está la respuesta para la pregunta de Philip yo valoro mucho el Quijote de la Mancha no fue una obra que leyera tempranamente fue una obra que leí tardíamente con muchísimo placer también con las dificultades que muchos de ustedes deben haber tenido el español antiguo la novela tiene una serie de digresiones que a veces pueden desalentar al lector pero lo que más me gustó fue el sentido de juego el sentido lúdico de Cervantes y entonces esa capacidad para jugar esa capacidad para utilizar diversos géneros esa capacidad para mezclar cosas para convertir su novela en un conjunto heterogéneo me llama mucho la atención en la obra de Cervantes y fue realmente lo que alimentó esta novela incluso más que cualquier otra novela mía yo creo que El Quijote es un libro que todos los lectores de lengua española al que todos los lectores de lengua española deberíamos acceder obviamente es una obra que por tener 400 años necesita digamos que de alguna preparación necesita de algunos conceptos que aclaren un poco por qué es como es nosotros no somos iguales a los españoles del siglo XVII no nos comportamos igual no comemos igual no tenemos las mismas costumbres entonces a veces hay necesidad de acomodarse un poco a la lectura y creo que El Quijote es un libro que exige esa posibilidad pero más allá de cualquier cosa valoro el humor valoro la capacidad de juego de Cervantes y sigo creyendo que la posición que ocupa El Quijote en la literatura en lengua española es absolutamente justa y lo logro de una manera amena maravillosa y además respetuosa con El Quijote o sea que ahí hay otra vena de lectura en 1851 gracias Octavio Glorines tus dos novelas tanto La Francesa Santa Bárbara como Era Mucho el Miedo son narrados desde la perspectiva principal de unas protagonistas y si bien tú acabas de decir que tu intención nunca ha sido de hacer novela de género finalmente lo que has logrado es imprimirle una voz narrativa femenina muy fuerte tanto en tu obra histórica de La Francesa Santa Bárbara como Era Mucho el Miedo la pregunta es ¿cuáles son esos retos esos desafíos que enfrentaste tanto en una como en otra de poder generar una literatura que no sea de género pero que a la vez esté mostrando esa perspectiva femenina con toda su dimensión desde su erotismo porque por ejemplo en La Francesa de Santa Bárbara hay muchísimo erotismo pero también la fragilidad del género femenino frente a cosas tan concretas como es el horror de la guerra entonces ¿por qué no nos hablas un poco sobre esos desafíos tuyos como escritora para narrar desde esa perspectiva? Bueno una de mis preocupaciones cuando escribo es que los personajes sean absolutamente verosímiles como he dicho yo trabajo muchísimo el perfil la característica interior el de cómo piensa el personaje cómo podría pensar este personaje en determinado momento considerando una época histórica considerando las circunstancias en que el personaje se mueve me interesa muchísimo la psicología del personaje y creo que uno de mis mayores trabajo es la modelación del personaje siendo entonces la verosimilitud y el trabajo de psicología del personaje pues obviamente me es mucho más fácil hacerlo desde la perspectiva de una mujer es decir yo trabajo los personajes femeninos porque pues conozco la psicología femenina más que la masculina de hecho pues las dos novelas era mucho el miedo está escrita en primera persona es decir es la mujer es alguien que cuenta y hay otros personajes femeninos también dentro de la novela que también son personajes femeninos y también están contando porque están contando lo que piensan lo que hacen y por qué hacen lo que lo que se cuenta en la novela yo creo que una de las preocupaciones fundamentales es esa es la caracterización del personaje creo que ese es como el mayor reto ok gracias Daniel tú no comenzaste a escribir hace poco tú llevas mucho tiempo escribiendo y esta novela la has trabajado durante bastante tiempo o sea es evidente cuando por lo menos para mí cuando yo leí Rifles bajo la lluvia que aquí había un trabajo depurado decantado pensado meditado y finalmente puedes presentar esta novela en su forma final con toda la estructura que ya he mencionado pero el lector muchas veces o no le interesa o no es consciente de todo el trabajo que implica crear un mundo narrativo una utopía narrativa como es una novela y no siempre uno cuenta lo que uno ha sufrido para poder dar a luz una obra como esta ¿cómo fue ese proceso tuyo creativo de poder ilvanar tres historias todas estas reflexiones de teoría literaria y relaciones entre historia y ficción ¿por qué no nos compartes un poco cómo fue ese proceso para ti? Claro es una pregunta personal porque la literatura es mi vida o sea yo le entregué mi vida a la literatura desde hace muchísimos años pues tengo 30 años y hace 15 empecé a darle pero mejor dicho con mucha fuerza y fue un proceso fue un proceso y el proceso de esta novela fue de mucho sacrificio de mucha consistencia de disciplina de conseguir plata por ahí para ir a comprar libros ahí en la calle 16 me tocaba por allá meterme entre unos estantes veces que tiene sélico allá en la Merlín mejor dicho empolvándome mi esposa pues me ayudó mucho en este proceso me prestaba la plata un leo ya me está cobrando ahí me está mirando y pues encerrado pues pasé por unos momentos de desempleo y creo que esa angustia pues me ayudó como a pensando cómo pagar el arriendo entonces me ponía era escribir y creo que esa angustia también es manifiesta en la narración que uno puede hacer son diferentes formas esta es otra una forma contemporánea de sufrir y es el dinero entonces fue un proceso muy bonito y cuando terminé el libro fue muy gratificante pues al ver que lo había logrado porque cuando yo la empecé a escribir yo dije es que esto es es una novela de largo aliento y es muy ambiciosa además porque porque me tocó meterle tres cuartadas muy complejas de tejer de entretejer pero pues lo logré y nada ese día me tomé unas cervezas muchas gracias Daniel bueno tenemos creo que seis minutos y aquí ya nos están anunciando que tenemos que desocupar el salón a las seis y veinte pero creo que tenemos tiempo para si alguno de los participantes quiere hacerle una pregunta a los escritores creo que habría tiempo para una máximo dos preguntas mi querido médico quiero preguntarle ya saliéndome después del contexto en que estamos de la parte histórica por favor que nos hable un minutico acerca de del premio de poesía y de historias clínicas por favor pues no no creo que sea lo apropiado simplemente para contestarle ella escribí un libro de poesía que se compone esencialmente de historias clínicas y que refleja la experiencia que yo viví cuando era médico entonces es esencialmente eso son una serie de historias clínicas que muestran lo frágil que es la naturaleza humana y las circunstancias tan difíciles que todos pasamos cuando estamos enfermos en un año nos vemos acá cuando presentemos el libro de historias clínicas de Octavio allá había una pregunta ¿cuál es la novela histórica que más le gusta a cada uno de ustedes? pues la parte de la de la de la mira yo te menciono una que no es muy frecuente de mencionar hay una novela de Bertolt Breck que se llama Asuntos del señor Julio César en la cual Breck cuenta a través de las personas que conocieron a Julio César pero de las personas comunes y corrientes que conocieron a Julio César ¿cómo era él? entonces que se inventaba leyes por ejemplo para no pagarle al prestamista y entonces esa parte la cuenta el prestamista que era mal vecino y entonces promulgaba una ley para joder al vecino que era infiel entonces promulgaba una ley para decir que la infidelidad no era un delito es una novela muy curiosa además porque el personaje narrador es un periodista que va en carro por la antigua Roma y que tiene grabadora un recurso que en alguna medida yo también usé para esta novela el recurso de la anacronía es una novela muy interesante y muy divertida y una característica que mucha gente desconoce de Bertolt Breck que fuera novelista bueno yo podría mencionar Memorias de Adriano que es la clásica de Margaret Yusenard que creo que es una novela que ha sido prototípica hemos dicho casi de todo el mundo habla de ella porque es una historia muy bien escrita muy bien documentada donde se muestra la maestría de Margaret Yusenard y Daniel a mí me gustó me gustó mucho la obra de Walter Scott sin embargo pues con con las lecturas yo me fui por el género de la posficción que es lo que yo leo ahorita y pues lo que intento hacer leo mucho a contemporáneos a Emanuel Carrere a Javier Cercas y pues a otros locos que están por la por la misma onda de la reactualización del pasado entonces me parece más interesante esas formas contemporáneas de revisar el pasado pero pues la obra de Walter Scott me parece fundamental bueno para cerrar yo quiero felicitar a Octavio Escobar Giraldo a Ignorines Peláez y a Daniel Ángel por permitirnos a nosotros seguir creyendo en la literatura seguir creyendo en la literatura nacional yo estoy convencido y esto no lo he discutido con muchos colegas pero creo que Colombia está viviendo tal vez su mejor momento en toda la historia de su literatura con la producción narrativa que estamos viendo por toda parte están surgiendo autores como Daniel no es el único Daniel es un excelente representante de estas generaciones nuevas estamos viendo como escritores ya experimentados como Octavio y como Glorinez están produciendo una literatura de un altísimo nivel entonces es verdaderamente reconfortante por eso yo inicié la pregunta ¿qué sentido tiene escribir novelas en nuestra época donde no hay tiempo donde las redes sociales nos invaden toda nuestra privacidad nuestra intimidad y nos roban el tiempo que podríamos tener para leer entonces es paradójico que a pesar de que no tenemos tiempo de que estamos asfixiados por espacios de privacidad porque la lectura tiene que ser privada se está produciendo una literatura de un excelente nivel como tal vez nunca antes de manera tan abundante se estaba haciendo y de manera tan de tan alta calidad entonces es agradecerlos felicitarlos seguirlos invitando a que nos permitan seguir conociendo su obra literaria y a ustedes por supuesto muchas gracias por su participación por su asistencia por su respaldo y ojalá se puedan acercar a la obra de cada uno de ellos gracias y 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